A los socorristas y paramédicos que supervisan y ofrecen la primera atención médica desde la comunidad y hasta las unidades de las diferentes terapias médicas en el costero municipio de Manzanillo, les fue entregado un reconocimiento especial de parte del Comité del Partido, de la Central de Trabajadores y de la Dirección Municipal de Salud Pública por su disposición, entrega e incondicionalidad durante el enfrentamiento a la COVID-19. En una ceremonia pública se hizo extensivo el estímulo a 10 profesionales de esta unidad médica, cuya trayectoria ha marcado notablemente la calidad en la asistencia médica del territorio. Donde primero nos acogieron nosotros fue en el Hospital Sele, que fue donde comenzamos. Ahí estuvimos por espacios de seis años, donde en el 2005 se decide hacer las bases de ambulancias municipales. Se crea en el 2005 en este mismo local que ocupamos hasta la actualidad. Comenzamos con dos carros trabajando para toda una región que comprendía desde el municipio de Pilón hasta el municipio de Mazó. En el encuentro efectuado en el marco de la jornada de celebración por el venidero primero de mayo, se escuchó el compromiso moral y laboral. En la voz del licenciado en enfermería, Junior Pérez Tejeda, a nombre de todos los presentes, reafirmó el obrero la voluntad de continuar al servicio de la salud y al bienestar del pueblo, apegados a los principios revolucionarios y atemperados al actual contexto social. El acto también se dedicó al 12 de mayo, Día Internacional de la Enfermería, al aniversario 127 de la caída en combate de José Martí, y como saludo a la campaña por Gran Malo Mejor. Pedro Zamora y Brisaida Sánchez Olivera, en directo.